Fernando Cocho, quiero hablarles de la siguiente noticia. Dicen que la cifra del descomunal ejército ruso frente al de Ucrania, según tenemos en un gráfico, no sé si lo tenemos, ahí tenemos la noticia, así nos ponen el gráfico, la Rusia y Ucrania, la comparación de fuerzas sería la siguiente, en activo tendría Ucrania un millón de soldados, 259.000 en activo, en la reserva tendría Rusia 3 millones y bueno, tropas rusas serían un millón de tropas ucranianas contra 3 millones de tropas rusas, aviones de combate 67 Ucrania, 1.531 los rusos, helicópteros de ataque 34 Ucrania, 538 los rusos, tanques 2.430 Ucrania, 13.000 los rusos, vehículos brindados Ucrania tendría 11.435, 27.100 Rusia, artillería antiaérea 2.040 Ucrania, 4.462 los rusos y barcos de guerra 13 Ucrania contra 214 rusos. Estamos hablando de que si hay un ataque de Rusia contra Ucrania, si no tiene la ayuda de la OTAN, sería una victoria fácil, ¿no? Bueno, sería una victoria fácil desde el punto de vista tecnológico, puesto que ya dos veces han hecho ataques de ciberguerra, digamoslo así, contra instalaciones eléctricas de 2015-2016 en Ucrania, y sería un ataque, una guerra rápida desde el punto de vista de la supremacía absoluta aérea y de la supremacía naval. Pero también hay que no olvidar que de hacerlo, tiene que hacerlo antes del deshielo, de las nieves del Nieper, que convertiría, si no, en un cenagal toda la estepa ucraniana y dificultaría a las tropas de cualquier parte luchar. Pero evidentemente, yo creo que de no haber una guerra entre Ucrania y Rusia se resolvería aproximadamente entre 72 horas y un poco más.